Yo te digo, ¿hay algún momento donde Wanda baje la guardia? Porque, a ver, yo veo que encarás, te ganás los espacios, lo que es negativo lo convertís en positivo, lo que sería una piedra para cualquiera para vos es una flor. Te veo revertir situaciones todo el tiempo y además te veo manejar no solo tu vida, sino la de tus hijos, la de tu marido, la manager de tu marido. Ahora estás lanzando a Valentino también, que lo veo que cada vez con más polenta. O sea, vos revertís una historia. Valentino vino acá, Valentino vino con sus compañeros de River. ¿Sabés lo que es para mí? ¿Vos sabés lo que son los hijos adolescentes que son anti mamá, anti todo? Y me diga, mamá, vos tenés tu evento, voy con mis amigos de River y está por acá. Y pero para Wanda, este evento, no, este evento es re cool porque vos estás ahora, digamos, cuando te lanzaste como cantante tu primera canción sonó en todos lados. Vos veías, bueno, durante todo el verano veíamos gente que hacía TikTok con tu canción. O sea, ¿te diste cuenta la magnitud que tomó tu carrera musical? No, la verdad que hoy justo lo estaba hablando en mi casa. Cuando yo empecé con esto, como con mi marca de maquillaje, empecé como un poco tímida. Una productora me propuso empezar con esto. Bueno, Max y el brother Ventura lo conoce y la gente de Zona Music. El manager de elegante. Yo dije, bueno, voy a probar una canción, quiero ir para el lado del pop. Y lo que pasó con Bad Beat superó todo. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante éxito. Y bueno, nada, es como que ahora de a poco me lo pienso tomar un poco más en serio. Cuando empezás a ver que la... Voy al hueso, voy al hueso. Elegante dijo hace algunas horas que se encontró con vos, que habló con vos. ¿Siguen ligados comercialmente? ¿Qué pasó se cortó? No, que elegante hace algunas horas dijo que había hablado con vos. ¿Sigue la relación comercial entre ustedes? ¿Qué cercanía tienen? Porque él está viviendo un momento muy particular. No, no, yo soy... Cuando conozco a alguien, soy una muy buena amiga. Vos sabés, Luis, que a pesar de que me pueden hacer mil cosas, siempre estoy cuando alguien me necesita. Lo conocí cuando me contrataron ellos para hacer el video del Último Romántico, que fue uno de los últimos grandes éxitos de Eliane y la pasé increíble. Pero después todo lo que se empezó a generar y a decir... Yo en un momento dije, bueno, es como mi primer laburo como actriz. Está bueno que se crea en esta historia porque estamos como vendiendo un romance. Pero después ya cuando empiezan a decir cosas que no son o que nunca existieron... Bueno, punto, voy a la otra, voy a la otra. Me empieza a molestar. ¿Hay un contrato con Icardi por, digamos, como un contrato de multas para si él hace alguna travesura, te engaña con una infidelidad? No, sería yo la primera. Vos sabés que yo soy muy comerciante. Le traería yo a las modelos de Victoria's Secret. Te amamos, Wanda. Confío ciegamente en Mauro. No, no. Te pregunto y es la última y te libero, Wanda. Gracias por esta deferencia. Sí, decime. No, no sé, decime. No, la última. ¿Qué sentimiento y si viste o hablaste con Jorge Lanata? ¿Qué es lo que guardás de él? Nada, cada uno se comporta como quiere o como piensa que está correcto en la vida. Yo sigo con mis principios. Obviamente su manera de comunicar mi enfermedad me hizo que enfrentando una enfermedad tuve que también salir a contestar cosas o a leer cosas en internet que a veces no te gustan. Yo seguramente si él no hubiera salido a hablar, yo hubiera esperado y quizás hoy nadie sabría de mi enfermedad. Pero bueno, me adelantó un poco los tiempos y nunca pensé en hacerle juicio en nada porque siento que es mi culpa por ser parte del medio o es el precio que pago por ser famosa.